Una vez concluidas las fiestas de la Guelaguetza, la ciudadanía manifestó que particularmente este año percibió un ambiente no tan propio y con menos arraigo hacia la tradicional celebración, ya que los altos precios a los que se vendieron los boletos para los eventos en el Auditorio del Cerro del Fortín impidieron a los oaxaqueños gozar algo que es suyo. Pues que nos utilizan, porque realmente la inversión extranjera es lo que ahorita gana más que nosotros, los hoteles, los restaurantes son inversión extranjera. Entonces realmente es una fiesta de nosotros que ellos son los que la aprovechan más. De hecho nosotros aprovechamos más lo de la Guelaguetza y todo eso, pero en las poblaciones, en Sachila, en Ocotlán, en Simatlán, es donde nosotros vamos a ver realmente la Guelaguetza de nuestro pueblo. Entre toda la polémica desatada por el presupuesto destinado por la administración de Alejandro Murat Hinojosa para la Guelaguetza, la gente de la capital y de las diferentes regiones esperaba mayor apertura para los eventos. Sin embargo, se encontraron con que hasta los lugares que en años pasados habían sido gratuitos, ahora se comercializaron. Lo que le pertenece a los oaxaqueños es algo incorrecto, porque yo opino que lo que es de los oaxaqueños es de los oaxaqueños. Como es una fiesta de los oaxaqueños, las entradas debían ser gratis, porque realmente es para que los visitantes o los que vinieran pudieran participar. Y eso es lo correcto, porque estar vendiéndolo es algo así como... Cabe señalar que además de hechos como la venta de boletos al mejor postor, hubo otros detalles del gobierno estatal que causaron molestia en la ciudadanía. Claro ejemplo es el de María Reina, soprano de origen mije a quien, horas antes de su presentación, personal del gobierno de Murat Hinojosa buscó para cancelar su espectáculo. El argumento, falta de recursos. Ay no, pues cada día las cosas están empeorando, ¿no? En el país, en el estado, en todo el gobierno. Las personas con altos recursos creo que se van aprovechando de las personas, bueno, de lo que es de los oaxaqueños. Por otra parte, también se supo del pago millonario a Lila Downs y a Los Ángeles Azules, artistas que se presentaron en el auditorio de Guelaguetza y para los cuales no hubo límites económicos. Ay, pues casi casi ya estamos acostumbrados, ¿no? Siempre nos están quitando lo que nos corresponde. Pues realmente por eso está así el zócalo tan horrible porque la sociedad ya no aguanta más, ¿no? Entonces gobiernos van y gobiernos vienen y es lo mismo. De igual forma, el mandatario estatal señaló que para la máxima fiesta de los oaxaqueños se destinaron 24 millones de pesos y que, gracias a la derrame económica proveniente del turismo, se lograron recaudar 70 millones de pesos, por lo que se registró una autoridad de 46 millones de pesos que, se espera, en próximos días Murat y Nojosa informe para qué se va a destinar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Erick Ríos.